Bienvenidos y bienvenidas jóvenes y jóvenes damas y damos, gameros y gameras, los chicos de Learning Machines y Teeny Builds se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos una key de este juego, aceptamos, y como es de bien nacidos ser agradecidos, aquí os traemos un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo en el que como siempre vamos a contarte un poquito sobre el juego intentando no hacer spoiler. El juego en cuestión se llama Undungeon, un magnífico juego de acción y rol motivado por un intenso combate en tiempo real y una historia de ciencia ficción con un inmenso trasfondo y una narrativa digna de una buena novela. Una novela en la que existe el multiverso, una realidad con distintos planos de existencia y en la que siete variaciones de la Tierra se encuentran separadas por una fina membrana que ha resultado no ser tan fuerte como parecía. De repente, estas distintas variaciones de la Tierra se han fusionado destrozándose unas con otras en una catástrofe llamada el Gran Cambio y dejando tan solo a unos pocos supervivientes en una Tierra maltratada y representada en su mayoría por un yermo roto, casi sin vegetación y totalmente empobrecido en el que cada objeto puede usarse como moneda de cambio. Nos pondremos en la piel del Void, un guardián de la dimensión del vacío y portador de la oscuridad, un ser hecho de varias partes llegadas de distintas dimensiones, seremos la encarnación de la propia dimensión y tendremos inmensos y misteriosos poderes y habilidades con las que intentaremos cumplir nuestro objetivo. Dentro del juego, los NPCs que encontraremos nos conocerán como el Heraldo y nos uniremos a una organización secreta interdimensional, la Bahía Encubierta del Heraldo, creada por Dharma para solucionar las distintas consecuencias de la catástrofe. Arkaban, Dharma, la Bahía Encubierta del Heraldo serán cosas de las que no vamos a hablar en este momento para no destriparos la historia y los maravillosos detalles narrativos que tiene el juego, así que se queda para cuando lo juguéis. Para poder reparar el tejido del tiempo y del espacio y restablecer el orden en todas las dimensiones, deberemos en primer lugar conseguir los sellos de los seis Heraldos y para ello tendremos que ir completando las misiones que nos proponen y que conforman esta historia de ciencia ficción, teniendo en cuenta que cada una de nuestras acciones influirá y determinará el destino de los mundos y lo que pasará en el nuevo multiverso. Andangon nos brinda una experiencia de acción y rol que revive el espíritu de los antiguos juegos de acción y rol con un diseño pixelar colorido y renovado. Cada arbusto, cada roca está dibujada a mano y cada enemigo tiene docenas de fotogramas de animación creados cuidadosamente para originar una experiencia visual única. Iniciaremos nuestra partida con una conversación con el propio vacío, una conversación en la que se nos revelará cómo hemos sido creados, lo que somos y cuál es nuestro principal objetivo. Avanzaremos unos metros y nos haremos con un comunicador, un dispositivo increíblemente importante que nos permitirá comunicarnos entre dimensiones. En dicho comunicador recibiremos mensajes que contienen información sobre el mundo que nos rodea, coordenadas de puntos de interés o misiones y solicitudes de los seres que conozcamos en nuestros viajes. Al llegar al muelle de la fundación nos encontraremos con Vidicus, un ser muy simpático que nos ayudará a entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos mostrará las distintas zonas del muelle y nos ayudará con nuestro progreso. Las mecánicas de combate dentro del juego serán sencillas, rápidas y en tiempo real. Podremos realizar ataques cuerpo a cuerpo y a distancia dependiendo de la situación ante la que nos encontremos. Para atacar cuerpo a cuerpo, en principio contaremos con unas garras mecánicas. Al golpear tres veces seguidas realizaremos un combo en el que el último golpe hará más daño a nuestros enemigos. Si mantenemos el botón de ataque presionado cargaremos las garras mecánicas para realizar un golpe mucho más poderoso que dañará en área a todos los enemigos y los marcará. Todos los enemigos marcados recibirán más daño en el siguiente ataque. También contaremos con el escudo de nuestra pechera y un dash, un movimiento que nos permitirá esquivar los ataques de nuestros enemigos de una forma más fácil y desplazarnos con mayor velocidad. Los heraldos pueden utilizar las habilidades mejoradas de sus objetos y cada objeto tendrá sus propias habilidades, ya sean de ataque o habilidades de defensa o mejoras temporales. Todo esto siempre y cuando tengamos estamina. No estamina, no party, ya sabéis cómo funciona esto. Cuando la estamina cae al 0%, perderemos la capacidad de usar ataques, esquivas y escudos. Para curarnos usaremos objetos curativos, claro está. Primero lanzaremos el objeto y después tendremos que romperlo. Sí, además tendremos que hacerlo rápido ya que si el enemigo al que nos enfrentamos lo golpea antes que nosotros y lo rompe, se le aplicará la curación y se beneficiará del efecto curativo del objeto. Para poder enfrentarnos a enemigos que cuerpo a cuerpo pueden resultar un poquito tediosos y con una posición aventajada ante nosotros, podremos usar ataques a distancia lanzando cuchillos o distintos tipos de explosivos. Si bien acabamos de decir que las mecánicas de combate son sencillas, la dificultad de los enfrentamientos irá subiendo poco a poco y dependiendo de los enemigos, costará más o menos eliminarlos. Andaño es un mundo abierto en el que exploraremos tierras lejanas y conoceremos habitantes bastante pintorescos. Entre ellos encontraremos todo tipo de mercaderes y bandidos con los que podremos negociar, reclutarlos para que nos ayuden en nuestras misiones y combates o ponernos en plan niño malote y destruir sus campamentos. La opción siempre será nuestra, aunque lo suyo es que intentes llevarte bien con todos los mercaderes con los que puedas tradear. Sí, el sistema de intercambio que ofrece el juego nos permitirá comprar y vender objetos, abastecernos de consumibles, ítems de recuperación de vida, equipo para nuestro heraldo y mucho más. Tan solo tendremos que elegir lo que nos interesa del mercader, ver el valor que tiene y poner en nuestro lado dinero u objetos de nuestro inventario que lleguen al mismo valor del que nos interesa a nosotros, como si se tratara de una balanza. Y es que los objetos para nuestro heraldo son muy importantes, a medida que vayamos ganando experiencia podremos subir a nuestro personaje de nivel y con ello podremos instalar unas runas en el núcleo de su cuerpo. Hay que recordar que heraldo está creado a partir de varias partes entre las que encontramos cerebro, corazón y núcleo. Dependiendo del núcleo que llevemos instalado tendremos unas características y podremos acoplar varias runas que nos dotarán de ciertas ventajas y aumentarán nuestras estadísticas. Porque nuestro héroe es totalmente personalizable y dependiendo de los diferentes órganos que implantemos en su cuerpo podremos conseguir ciertas mejoras y habilidades pasivas únicas. Y esta es una de las cosas que más nos han gustado del juego, aparte de su historia que está cuidada al detalle, porque podremos crear un personaje que se adapte por completo a nuestra forma de jugar y con ello mejorar sustancialmente nuestra experiencia de juego. Que ciertamente no vamos a poder bajar la dificultad original del juego, pero conseguiremos crear una herramienta con la que sentirnos cómodos explorando el vasto mapa que nos ofrece este nuevo título. Además de todo esto, esta maravilla pixelada nos ofrece la posibilidad de utilizar un sistema de fabricación complejo con el que podemos descomponer materiales básicos para crear nuevos órganos, armas, equipo y consumibles únicos para nuestro personaje y con los que podremos hacer aún más cómoda y satisfactoria nuestra experiencia de juego. Y es que un dungeon es sencillo en apariencia pero tiene mucha tela que cortar, tela que no vamos a contarte y que esperamos quieras descubrir por ti mismo. Un regalo para el oído y la vista con el que estamos disfrutando y mucho, casi tanto como los suscriptores de nuestra revista independiente WZGamerLab disfrutan de cada uno de los números que editamos y de las ventajas que obtienen por ser mecenas en Patreon. Sorteos, gameplays privados, charlas y demás cositas y todo esto por menos de lo que vale un menú de comida rápida al mes. ¿A qué esperas? ¿Aún no lo tienes claro? Pues ahora por suscribirte te regalamos un juegazo para ti. Si no te suscribes es porque no quieres dejar a un lado el postureo de bien queda que ya no te queda nada por posturear. De nuevo queremos dar las gracias a los chicos de Lauling Machines y Teeny Bulls por la que hay de este magnífico juego y a todos los mecenas de Patreon por hacer posible que sigamos con este nuestro sueño. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete que necesitamos mil suscriptores para antes de ayer. Habla con tus colegas, tus amigos, tus vecinos, diles lo que sea y que se suscriban. Hazle una cuenta a tu abuela y que deje ahí el like y la suscripción. Ah, y no te olvides, deja tus sugerencias u opiniones en la caja de comentarios. Encontrarás más datos del juego y del canal en el desplegable del vídeo por si te has sabido a poco. Y nos vamos a seguir editando con mucho cariño, amor y sentimiento.